Nick en God of Victory ha dado mucho de que hablar y es uno de los juegos más esperados de este año 2022. En este video déjame mostrarte todos sus personajes y sus animaciones de combate. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal. Que tengas felicitas. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal.